El día viernes 13 de septiembre del año en curso, se llevó a efecto el concurso de carros alegóricos y traje típico en la ciudad de Loja, con la participación de los cantones de la provincia. Evento que empezó a las 15 horas, el punto de partida era el lugar del cabo Minacho, avanzando por la calle Bolívar hasta llegar al parque central. Minutos antes nuestro equipo de trabajo conversó con Maribel Chamba, reina del cantón Espíndola, quien a su vez felicitó a las autoridades que han organizado este evento, en la cual cada cantón tiene la oportunidad de mostrar su cultura, su gastronomía, lo que hace su gente, a través de un carro alegórico. Bueno la verdad el evento me pareció muy bonito, bajar en nuestros carros alegóricos, ver la acogida que tenía la gente con nosotros, la verdad fue maravilloso, además de la organización que tenía el evento. Muy bien la verdad, yo felicito al patronato. La soberana de Espíndola se refirió también a las expectativas que tiene su cantón en este concurso. Bueno en realidad como sabemos existe un premio que cada uno con su respectiva cantidad que es en obras y de manera particular yo diría que todos queremos llevarnos este gran premio, yo lo digo porque en mi cantón es uno de los cantones más pobres, no solo de la provincia, sino del país. Y yo creo que en mi cantón existen muchas personas que les beneficiaría demasiado lo que es este gran premio, ya sea en obras sociales, por parte de la educación, existen niños que no tienen ni siquiera cuando sufren de enfermedades para un medicamento. Si usted va, va a ver toda esta clase de gente, yo creo que si nos ayudaría mucho esto para darles un empujoncito a seguir adelante. Y por supuesto no podía faltar el saludo para el hermano cantón Catamayo. Les envío un inmenso saludo al cantón Catamayo, sepan que serán bienvenidos siempre que ustedes nos quieran visitar a mi amable cantón. Desde ya, un abrazo eterno a todos ustedes. Es así como Espíndola se lleva el primer premio en carro alegórico y en traje típico. Disfruten mucho, porque esto se lo hace con amor, todo esto lo están haciendo con amor. Disfruten y recuerden que en eras pasadas, todo esto, lo que hoy estamos disfrutando valió mucho esfuerzo. Para Viva Catamayo, Pepe Simancas. Viva Catamayo, Pepe Simancas.